Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos Rosaces y Tercia de Reyes Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, estimado auditorio, como siempre, pues con la mejor de las actitudes de poder intercambiar con ustedes criterios, ideas o prisiones Como siempre, nos acompaña Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato Y desde luego, el decapitador, no de todos, nada más de los malosos y de los que no sirven para nada Decapitador de regidores y regidoras, diputadas, diputados Y uno que otro presidentillo municipal, Luis Raúl Aguilera Pérez, de Pénjano, Luis Su servilleta y amigo, Francisco Camarillo López, que como siempre, así, les manda un abrazo Y pues sin más triángulo, amigas, amigos, empezamos y a darle con todo lo que ustedes quieren saber Escuchar, ver y hasta callar, desde luego que sí Por eso ahí al frente, tenemos el emblema de las tres calameras Ver, oír y callar El éxito, amigas, amigos, en cualquier actividad Ver, oír y callar Así de sencillo Dice el dicho, que en boquita cerrada no hay otra mosca Y pues empezamos, miren ustedes lo que tiene Maribel para las Féreas La Férea Hermoso, el moto es el sitio Bonito León Guanajuato Su feria Con su currán Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato La vida No vale nada Tu, 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 tu Es la presentación Oficial De lo que será, miren amigos La Férea Estatal 2025 El León Guanajuato Leonides Rifa Como dicen por allá los chavos banda Leonides, Leonides Rifa Va a estar Chayani Va a estar ¿Ese quién es? Chayani 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 Aquí me agarran mi curva con las variedades que Pues, eh Arrastran, arrastran Su despejo de reconocerlo De arde Pues yo que lejos tu planito, amigas, amigos A los palenques de Antano No te traben, Juan El gran Juan Gabriel Donde entraba Chente Fernández Y tanta y tanta luminaria Que ya no está con nosotros Ya los veo Y pues son para los chavos, hombre Pero pues ya no Y la madre Ahí está Lo regresamos para que usted vea Hay una presentación libre Ahí en la madre Sí, sí Una ciudad de crecimiento, eh Bonito León Guanajuato Y en la madre Ahí está la madre 1895 O eso sería casi 129 O eso sería casi 129 O eso es que está en el suelo Y se quedan según lo que dice Con su alegría La creencia Calidad Y la belleza Eso es que no La mejor O sea de México de la formación para ayudar a los locales a incentivar el comercio y la convivencia. Necesitamos que el viejo es campeonato para buscarnos al país y al mundo. Las separatistas de idea se celebran en el lugar donde entiendo por toda la ciudad y habrán recibido segmentos como barrios históricos. A partir de 1960, en el siglo de la fe en el estatal sucedió en sus amplios y nuevas instalaciones las distintas disposiciones de maderas, policial, artesinal, alteraciones y juegos mecánicos. Al par surgieron los espectáculos y eventos artísticos vacíos. La mejor parte de ellos los pintos tradicionados en el museo y evolucionando ahora en un día a meses de los ciertos internacionales. La primera posición de la madera como la capital de la pérdida y el calzado transforma enseguida en un gran destino turístico, acostumbrándonos a recibir miles de visitantes de todo el mundo. Para quienes vivimos aquí, una fe en su vez de magia, de encuentros, alegrías, sorpresas y grandes locales, para el visitante es un tío que va a sentirse de una casa y una familia. En mi lugar con los que te dios, 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 que te dios. Gracias a todos por acompañarme aquí en el escenario. Y juntos, juntos, en ese instante, les quiero pedir a estas autoridades que están ya aquí en el escenario, entreguen el reconocimiento a todos estos ciudadanos que... Hasta claro, así es para mi estar aquí. ...trabajar a nuevo ambiente para llevar soluciones a la pandemia. Yo pensé que era Claudia, ¿usted parece? No, esta mujer es de culpa. ¿Termina la colita? ¿Ya está corriendo? Después, Claudia Lidia, usted tiene su estilo, su personalidad, ¿no? ¿Ya no se acopierta? Agradecemos todo su legado. Ya cayó de mi gracia. Dueña cola de... Está ahí en el Centro Histórico de Leones, donde se está llevando a cabo. Bueno, en donde se llevó a cabo la presentación de la Feria Estatal de León 2025. Vemos a Ale Gutiérrez, una alcaldesa que está por demás, decir que es una de las mejores del estado de Guanajuato. Ella ha debido de decirlo a mi hermano. Claro, efectivamente. Creo que trae más que son las tortillas, Luis Raúl, que Lidia. Pero bueno, al fin y al cabo, el honor y mucha... Me merece Lidia, ¿no? Que ya cayó de tu gracia. Bueno, pues, felizísimo. Ya, los pacazos, todas bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Han puesto mucho trabajo. Pusieron todo su alma, su corazón, su creatividad, para que cada edición de la Feria, pues, fuera creciendo, fuera incrementándose. El nivel de audiencia, las atracciones, todos ellos hicieron un gran esfuerzo para que el día de hoy, nuestra Feria, en esta edición 2025, que hoy presentamos, sea una realidad. Muy fuerte aplauso para todos estos ex-directores, el patronato de la Feria Estatal de León, porque es el... Ahí está. Ahí está un poquito. Muy bonito la Feria de León, pero ¿saben qué? Yo le voy a la de Giri, si saben cuál es la Feria de Giri, ¿verdad? La de mi querido, el lindo Irapuato, hombre. Aba solo no se queda atrás. Aba solo no se queda atrás. Vengamo, pues, ahí Dios dirá. No, vengamo, es una fiesta, son fiestas, no es Feria. Son fiestas. Pero crecen el día de hoy, que hicimos. Un evento todavía... Pues, tan chérito. Pero no, y tú lo dirás, pues, a Holanda, nosotros la Feria pasada. Pues, sí, pues, hombre. No, y quiero decirles, en este 2024, Irapuato se llevó las palmas con un solo evento. Casi le partió el queso a la Feria de León. No, hombre, Irapuato va, que vuela, pero con ganas, con ganas, a convertirse en un evento también de corte esta tarde. Pues, tan pique entre las alcaldesas, vamos a ver quién trae mejor. Sí, sí, a ver si estoy mejor. No, aquí lo que yo vi, a mí sí me gusta, ¿cómo se llama? Flans y Pandora, y van a estar en la Feria de León. Yo le dije a la Feria de León, un saludo a nuestro amigo Carlos, que por qué no se las trae, hombre, pero dice que sí que sale un buen billete. Ay, ya se queda con un buen hecho que las trae. Si nos traen a Pandora y a Flans, están perdonados de todos. No, 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 voy a cantar la de... ¿Cómo? La de pasar. Como la canción de las Flans en el pasar. Me enamoré. Es que para el 10 de mayo, nuestra para Maco, ¿tú fuiste? No. Los Macos y la... ¿Cómo ya traes eso? Mejor tú lo has traído a Flans, Pandora. Nada más que el grupo cobran también un buen billete. ¿Verdad, no? Mira, cuando se trata de buenos artistas que uno quiere ver y disfrutar. Hermoncillo, vale, gorro, hombre, te vas a Electra y echan un prestamito así urgente. Yo me voy a ver a mi artista. Como el año, bueno, en la feria de este año aquí en Pelicanos, por ahí muchas personas estuvieron yendo a Coppel a indrogarse hasta con 20 mil, 30 mil pesos para poder acudir a todos los bailes de la feria de mayo 2024. Ahorita están a pagar y pagar y pagar y pagar y se les va a llegar el próximo año y otro préstamo y a pagar. ¡Oh, qué bárbaro! Pura fiesta. Acuérdense que a mi pueblo sí, como a dos, pero le decía a una amiga, a su mamá, es que mamá, ¿no te vas a dar tú lo que me va a dar el muñeco allá? Oiga, pues pasamos del tema de la feria, pasamos del tema de la pachanga a un tema, pues que realmente le ha pegado a, pues ahora sí que al medio, el influencer Rigo fue, privado de su vida, privado de la... Maribel, Maribel, yo te explicaría, dejamos ese tema. Pero guardamos un momento de silencio por él, guardamos un momento de silencio, de verdad, en honor a su señor padre. Por él sí. Por el señor, por el señor, por su padre, que de verdad, pues su señora madre, pero guardamos por sus familiares y amigos, ¿verdad? Que Dios les va a dar la resignación. Por sus hijos, más que nada, pues por él, un momento de silencio, por corta resignación por su familia. Bien. ¡Gracias! Bien. 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 ¡Gracias! Gracias Listo, pues ahora sí continuamos Como de costumbre, alegres, felices Y pues No porque se muera un chivo Se acaba la línea, ¿no? Sí, esa publicación fue muy Difundida, ¿verdad? Bueno, yo no hubiera querido Pues abordar el tema, ¿verdad? Pero sí, sí nos han estado llegando Muchísimos comentarios Pues en ese sentido Dos horas antes de Pues Este suceso Esta persona subió en su Muro una fotografía Donde aparece con el Exalcalde de Gregorio Milosa Flores Y pues la pusula Sí, no porque se muera un chivo Se va a acabar la munición Dicen que a veces se presiente La muerte O no sé a qué se haya querido referir Con esa expresión Pero pues denota, denota La enorme influencia que tenía Sobre el alcalde Exalcalde O María Gregorio Milosa Floresco Ahí está la imagen Y quiero pensar Quiero pensar que Inclusive es estar recién Tomadita Porque pues trae la La gorra que Que me la llamo Mundo de morir Bueno Fue horas antes Entonces La imagen Hayas sido Como hayas sido Pues ahí está ¿Verdad? Son muchos los comentarios Que se han vertido Sobre esta fotografía Pues solo ellos gozan Pero dice que esto Esto sí Sí es una situación Que llega a la gente Porque Bueno No soy hipócrita La gente sabe Que yo siempre andaba El chungo con él Pero al final Llegó un momento Donde platicamos Y no nos asperezas Y ya no la llevábamos Tranquila Pero eso no quita Que Que sí Fue mucho impacto Ante la gente De que Pues era una persona Joven Que tenía Este Su familia Este Y de todos modos Es muy fuerte esto Pero esto nos debe De poner en abierta De que Ya parece que estamos En Colombia En el Colombia de los 80 Donde a cualquier persona Este Le tocaba Un mal momento Y Y pasa situaciones así Y la gente No No sé si No ven Que estamos en las condiciones De violencia Que están aumentando Y que la situación Se está poniendo Cada vez peor Fíjense que ya tiene Cosa de 15 Sí como 15 días Que fue presentada La estrategia estatal En contra de la inseguridad Y hasta el momento No se ha visto nada Al contrario La situación De emergencia Va aumentando Va aumentando En el estado De Guanajuato Amable auditor Y en lo que va De este año Han asesinado A 52 Elementos Policiales Entre policías Y tránsitos Municipales Y bueno El primer lugar Se lo lleva Celaya Guanajuato Irajuato Guanajuato León Guanajuato La situación Es muy muy Complicada Realmente Los homicidios Dolosos Van en incremento Y bueno Guanajuato Sigue sonriendo Desde el gobierno Estatal Evitando hablar Del tema Parchando Como acostumbran Ellos a parchar Los baches En las calles Así están Parchando La situación De inseguridad Y saben que Preocupa Preocupa Y sobremanera Que hasta hoy día En los gobiernos Municipales En la enorme mayoría De los gobiernos Municipales No ha sido Designado Todavía El titular De la dirección De seguridad Pública Ni el titular De la dirección De tránsito Municipal En la mayoría De los municipios En la mayoría En la mayoría En la mayoría De los municipios Según esto Ya lo comentaba Yo si no mal Recuerdo La ocasión Anterior Que viene Pura chucha Cuelela Pura gente Según esto Con mucha Experiencia Pues hacerse Cargo De estas direcciones Pues el beneficio De la duda Porque El hecho De haber sido Chucha Cuelela En otro tiempo No implica Que ahora Vengan A trabajar En condiciones Similares A condiciones Hace años Las condiciones Son mucho Muy diferentes Yo lo decía Por evento Aquí en nuestro Querido Péjamo Hay mucha gente Con capacidad Para dirigir La seguridad Pública Municipal Para dirigir La dirección De tránsito Municipal Si los Basáramos Única Única Y exclusivamente Al ámbito De competencia Municipal Que es la Prevención Sobra Quien Hombre Sobra Quien Se haga cargo De la dirección De seguridad Pública Municipal Y de la dirección De tránsito Municipal Pero Esto Pues no Se Estrategia Que están Utilizando Pues como Ya Tiene Algunos Tireños De Inzacularnos A gente Que viene De otros Municipios Inclusive De otros Estados Y que Ni Conocen La Problemática Que se Da Aquí en Pejame Que en Lo que Llegan Se Acomodan Conocen El Municipio O se Van Los Días Se Van Los Años Y Sobre Todo Nunca Llegan A Conocer A Las Personas La Indiosicracia De Las Y Los Penjamenses En Nuestro Caso Y De Otros Municipios En Caso De Aquellos No Entiendo No Entiendo El Por Qué Llevamos Ya Pues Un Mes Un Mes Y Nueve Días Con Hoy Y Pues No Tener Todavía Un Responsable De La Dirección De Seguridad Pública Pues Ya Ya Como Ya Ya Es Necesario En Fin Siento Pues Que Desde Gobierno Del Estado Y Gobierno Federal Se Pretende Se Pretende Combatir Pues Esa Ola De Inseguridad Que Afecta A Guanajuato Pero Si Vamos Estar Igual Que En Sinaloa Igual Que En El Estado De Guerrero Igual Que En Chiapas Hay Mucha Seguridad De Guardia Nacional Y Municipales Entre Las Calles Por Venir Y San Miguel Será Por Por Ahí Viven Los Papás De El Fallecido De Don Rigo De Don Rigo De Nuestro Amigo Don Rigo Entonces A lo Mejor Quizás Puede Ser Por Esa Tena Si Por Como Protección Efectivamente Si Nos Está Viendo Este Licenciado Rigo Elisarabás Álvarez Ya Sabe Que Cuenta Con Un Se Levantamos Un Abrazo Y Cuenta Con Un Se Lo Que A usted Se Le Ofrezca Señor Usted Es Mi Amigo De Muchos Años Y Lo Que Se Le Ofrezca Cuente Conmigo También En Pátzcuar Una Situación Híjole Muy Complicada Se Desató Una Tremenda Balacera Tras El Secuestro De Dos Personas Uno Del MP Y Otro Empresario Tarájuri Que Se Lo Llevaron Se Hizo Un Desmadre Y Pues Hasta El Momento No Los Encuentran Y Así Podemos Estar Contando Estas Noticias Tres 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 Personas Ejecutadas A un Costado De La Carretera Federal 1110 En el Tramo Que Va De Abasolo Ahí A Cuanto Esto A la Altura Del Entroque Acueramano Dos Hombres Y Una Mujer Ejecutados A Abasos Se Desconoce De Su Entidad Si Si De Momento Todavía Pero Hay Una Situación Que A mi En lo Particular Si Me Reencabrona Estoy Molesto Sumamente Molesto El Reporte De Que Pues Un Bebé Un bebé Amigas Amigos Muerto Fue Depositado Dentro De Una Cubeta Envuelto En Un Plástico Esto Allá En La Comunidad La Sarna Municipio Se Ponen A Pensar Pues Que Pecado Que Pecado Cometió Esta Criaturita Casi Recién Nacido Son Situaciones Horrendas Que Indignan Que Lastiman Que Duelen No No Tarde Luis Raúl Ahí Está La Imagen Ahí Está La Imagen Del Bebé Como Fue Fue Localizado Por Las Autoridades Ahí En La Sarna En Estos Momentos Hemos Estado Recibiendo Mensajes Telefonemas Hay Hay Mucha Indignación Por Estas Todavía Tiene Su Cordón Cito Virical No Sería Alguna Jóvenes De Esas Que Ocultan El Embarazón Y Que Se Les Hace Fácil Hacer Esto Si Luis Raúl Pero En Estos Tiempos Hay Muchísimos Métodos Anticonceptivos Ahorita Ya De Verdad La Persona Que Queda Embarazada Es Porque Así Lo Decidimos Porque Hay De Verdad O Que Hace Falta Más Educación Al Respecto Que Hablemos Más Con Nuestros Hijos O Porque Sigue Pasando Hay Mucha Decepción Escolar Porque Hay Muchas Adolescentes Embarazadas Niñas De 15 Años 14 15 Años Están Saliendo De La Escuela Hay Otras Que Sus Papás Deciden Que Sigan Estudiando Y Van Con Su Pancita A Escuela Pero Esto Lo Es Pero Mira A veces Pasa Que Hay Mucha Ignorancia Todavía En El Pueblo Porque Hay Muchachas Que Hasta Se Fajan Para Que No Se Les Vea Yo Pienso Que No No Yo Sabes Que Pienso Con Esto Tenemos Acceso A Un Montón De Información Información Ilimitada Yo Pienso Que Esto Es Realmente Maldaje Es Yo Particular Muchachos Si A lo mejor Por Mi Edad A lo mejor Por Mis Principios Por Mis Valores Con Los Que Fui Educado Por El Modo En Que He Vivido Y Me Desenvolvido En La Sociedad No Soy Un Santo Desde Luego No Lo Soy Soy Un Carbón Demonio Pero Yo Estoy En Contra Del Mugre Aborto En Contra Total En Contra Si A mi Me 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 Meto Con Ella Pues La Mujer Lo Lo Primero Que Debe De Hacer Si No Quiere Embarazo Pues Ya Lo Dijo Maribel Utilizar Los Métodos Anticonceptivos Y Yo Como Persona Pues Lo Mismo Pero Eso Llegar A Provocar Un Aborto Eso Eso Es Lo Menos Que A lo Debe Lo Dejaron Nació Y Lo Dejaron Así Lo Abandonaron Es No Tener Madre Cere Pues Es Un Cargo De Conciencia Que No Te Quitas Porque Yo He 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 Dejase Pudriéndose Pero No Quieren Ir A Porque Como El Esposo Como Le Van Andar Tocando Ahí Otra Persona Que No Sea Hay Muchos Sabores Que Ya En Estos Tiempos Como Tu Dice Contra La Información Que Hay Ya Es Para Que Ya No Estemos Con Esas Ideas Y Pues Ojalá Que Investigen Para Saber Que Realmente Pasó Pero Si Siento Puede Ser También Que Lo Dejaron Este En paz Descanse Bebecito Y Así Como Estas Muchísimas Situaciones Que Se Presentan Que Son Parte De Pues Ahora Si Ya Del Día De En Y Creo Que Pues Ya Estamos Acostumbrados A Este Tipo De Situaciones Ya Vemos De Todos Estos Hechos Como Parte Como Parte Ya De La Rectura De Por Venir Y Dice Por Aquí Arriba Guanajuato Orgullosamente De Pénjamo Saludos De California De Nuestra Amiga Nancy Rodríguez Un saludo Nancy Y Otro Tema Que También Traen Datos De Eso Pero Yo Si Estoy Como Que Ya Cabronado Con La Secretaría De Salud Resulta Que Estuve Investigando Y Hubo Muchos Casos De Pero Muchos 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 Y Ahorita Está Bajando No Si Por El Clima O Por Si Se Atendió Para Cetamol Pero El Tema Es Que Que Hizo La Secretaría De Salud Porque Supongamos Que Ok Ya Sabemos Que Pasando La Temporada De Tiene Que Haber Una Campaña De Prevención Tienen Que Hacer Campaña De ¿Sabes que Luis Bueno Al Menos Aquí En Cabecera Municipal Yo Si Me Percate Porque Yo Corría A abrir Ventanas A abrir Canceles Cuando Andaba La La Máquina Es El Caminocito A la Fumigadora Entonces Más 12 Cien Comunidades Ya ves Que Deseen Que Corralejo De Hidalgo Estaba Plagado De Mucho Dengue Que Había Muchos Infectados Aquí En Cabecera Se Dio El Caso De Muchos Infectados Pero La Verdad Si El Sector Hace Su Trabajo Y Vieron Fumigando Se Paraban Incluso Aquí En En Frente Del Pozo De Evo Potable Pero Si La Gente No Lava No Tapa No Voltea Y No Saca Los Cacharros Por Más Que Puedan Hacer Mil Campañas De Fumigación Si La Gente No Es Consciente Higiénica Es Como La Cuestión De La Reconexión De Basura Hemos Podido Amigas Amigos En Fíjense Bien Lo Que Voy A Comentar Hemos Podido Percatarnos De Que La Actual Administración Ha Venido Trabajando Mucho En El Tema De La Basura Se Logró Abatir Aquel Pues Tremendo Problemón Que Nos Dejó La Administración Pasada De Que Pénjamo Pues Estaba Cochino Por Todos Lados Ahorita Se Ha Logrado Abatir Ya Vemos Un Pénjamo Más Limpio Vemos Un Pénjamo Pues Ya Libre De Basura El Camión Los Camiones Reconstructores Pues A cada Ratito Los Escuchamos Y Los Menos Que Andan Movidos Al Menos Aquí En Cabecera Municipal De Comunidades Ya No Nos Han Mandado El Rebol Que Andan Bien Movidos Pero Que Es Lo Que Pasa También Que Más Darda El Pasar El Camión De Basura Por Una Calle Pasa Y En Cuanto Pasa Pinches Gente Vuelven A Pasan Y Pasa El Camión De La Basura Y Este Y Automáticamente Casi Enseguida Sacan Su Basurita Y La Vuelven A De Navegar En La Calle Es Falta De Cultura De La Ciudadanía Aquí Yo Si Les haría Un Atento Llamado Amigas Amigos A Que Adquiramos Esa Cultura De Sacar Nuestra Basurita A La Calle En El Momento Por El Camión De La Basura Cuando Va Circulando Todavía Suena La Campanita O En Ese De Queremos Un Tan Jamón Limpio La Grabación Aparte Los Recolectores Los que Van Corriendo Critan La Basura La Basura Bien Ellos Recoge Lo Que Encuentran Allí Pero Que Es Lo Que Sucede Que Más Tardan En Recoger Y Pum Ya Este La Gente Cochinona Vuelve A Sacar Su Basurita A Sabiendas De Que Ya El Camión No Va Volver A Pasar Vemos Por Evento El Problema Allí En Lo Que Es La Calle Morelos Esquina Con Carranza Vemos En Frente Del Mercado Que Nuestros Amigos Comerciantes No Se Han Podido Abartar A Un Horario Ellos Ya Saben Más O Menos A Qué Hora Pasa El Camión De La Basura Pues A Esa Hora Ya Tener La Basurita Allí Y Si Por Angas O Mangas No Alcanzamos A Sacar La Guardo Para Día Siguiente Chihuahua O Listo Donde Hay Donde Bueno Parece Que Ni Si Hacen Aquí Aquí Tato Tacuachi Por Que No Poner Unos Contenedores No Funciona No Yo Lo Que Yo Realizo Con Mis Desechos Con Mi Basura Es Costales Grandes Y Por Ejemplo No Diario Estoy Sacando La Bolsita Al Menos Yo Tengo Aquí Mi Costalito En Saco Y Es Dos Vezes Por Semana Una Vez Por Semana Mi Mamá No Hay Así Diario Es La Bolsita La Bolsita Le Hacernos Hacernos La De Tener Una Cultura En El Tema De La Recolección De Basura Así Puedan Traer Diez Camiones De Basura Nuevecitos Recolocando En La Calle O En Las Comunidades Si Nosotros Como Ciudadanos No Apoyamos Y No Adquirimos Un Hábito Una Cultura En Este Tema Siempre Vamos A Hacer Un Pueblo Cochinón Te Y Por Aquí Dice Saldaña Rogelio La Calle De Goyado Tan Bonita Que Quedó Pero Está Muy Sucia Roge Al Menos Ahí Por Donde Yo Tengo La Oficina No Está Sucio Porque Yo Si Los Traigo A Mis vecinos Y Estimada Margarita Ibarra González Señora Licenciada Siempre Informando La Ciudadanía Una De Le Encanta Como Como Te Manejas Tú Que Le Encanta Como Mi Papá Este También Expone Su Crítica Y Que Ella Nos Ve Dice A veces Cuando No Alcanza A verlo Hasta Corrido Me Lo Voy Echando De Pequitos Pero Nos Veo Muchas Gracias Para Nosotros Que Personalidades Como Ustedes Nos Sigan Nos Vean Híjole Es Un Incentivo Para Seguir Pregando Para Es Para Chabela Cocoritos Me Dijo De Douglas Dice También Agüen Douglas Dice Que Un Muchacho Tan Inteligente Es Un Muchacho Muy Activo De Digo Sí Lo Que Dice El Nomás Agarra El Cigarrito Y Eche El Cafecito Y Abre Chingadas Saludos A Todos Saludos Que Nomás Eche El Cafecito Y El Cigarito Y ¿Qué tal? Trágote Al Café Oigan Que El Día De Hoy Es Cumpleaños De Mi Estimadísimo Y Querido Arturo Castillo Maestro Arturo Muchísimas Muchísimas ¿Quién Es hasta el 29? Yo Tenía ¿Qué Crees Que Me Quedé Con El 29 ¿Qué Es El 29? Tenemos Algo Preparado Tenemos Algo Preparado Para El Para El Día 29 Pero Pues No Es Soy Su Cumpleaños Pero Pues Ya Está Es Por Ahí Un Pequeño Homenaje Al Maestro Arturo Castillo En Donde Siempre Nos Está Exponiendo Obras De De Pénjamo Obras De Del Municipio Pero En Esta Ocasión El Día De Su Cumpleaños Vamos A Estar Exponiendo Imágenes De Su Vida Su Trayector Te voy a pasar Unas que yo tengo Sí 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 De Cuando Vino Los Mietos De Joaquín Pardalena Fue Listo Con Los Mietos A ver A ver A ver Estaban Con Joaquín Yo creo Pues Ahí Ya tenemos Al Maestro Arturo Todo Un Ícono Benjamense Y Pues Hoy Está Cumpliendo Años No Recuerdo Si Me La La Inauguración De No La Inauguración Sino La Fundación Que es De Rally Cuando Pasó Primera Vez El Tren En La Estación No 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 Fue Algo Especial Sino Que Pasó Iba La Ruta A México Guadalajara Pero Fue El 12 De Mayo De 1880 Nomás Que Se Hice Célebre Porque Fue La Primera Vez Que Pasó El Cabril Dicen Que Muchas Y Muchos Pejaneses Estuvieron Allí Echando Bailada Con La Banda De Don Serapio Martínez Que Estaba Toque Toque Allí Por El Paso Del Cerro Carril Ya Me Imagino Los Tacuaches Como Yo Como Yo Porque Si Yo Viera Por Primera Vez Un Tren Pues Pego El Brinco Ya Me Imagino La Pobre Gentecilla Que Nunca Había Visto Nada Como Han De Ver Pegado De Brincos Espantados Viendo Aquella Enorme De Vierta Pues Ha 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 Leído La Historia De Que Uno De Los Factores Que Espantaba Esa Gente Fue Que Pasaron Helicóptero De Fox Y Que Nunca Haya Visto Un Helicóptero No Es Cierto No Es Cierto Yo Creo Que Eso Ya Es Punito Mira Yo Tengo Un Duplicado Del Expediente Judicial Que Se Llevó Con Motivo De Calaboz Me Tocó Por Ahí En Suerte Brindarle Asesoría Por Ahí A Uno De Los Acusados Y Por Ende Pues Tengo Completito El Colchón Que Si Vian Agarró Dinero Del Colchón No El Colchón Si Pero No 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 Traía La Bolsa El Señor Yo Conozco Una Persona Que Trabajaba En Ban Rural Y El Mes Con Mes El Viejito Lle Las Bolsitas De San Juan Si Las Ahí Llevaba Su Paquetito De Dinero A Depositar En Ban Rural Era Muy Trabajador Muy Trabajador Si Había Alguien Que Lavaban Aquel Tiempo Si 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 El Señor Traía Me Parece Que Eran 180 Mil Pesos En La Bolsa ¿Para qué Quiera Tanto Dinero Todos Eran Trabajadores Hacían Un Pesito Vamos A Trabajar Sobre El Tema Bueno Pero Con El Sustento Del Expediente Judicial Pero Hay Tema Muy Importante Y Creo Que Ahora Si Nos Tenemos Que Poner Las Pilas Todos Los Pejamenses Porque A Mí Se Hicieron Muy Fuente Todas Las Gráficas Que Hicieron 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 Con El Permiso De Nuestro Amable Auditorio Voy A Poner Un Ril Que En La Semana Y Posteriormente Mi Señor Padre Fue Al Hogar De Los Hechos A Grabar El Lamentable Accidente Si Ustedes Me Lo Permiten Son Imágenes Fuertes Son Imágenes Muy Sensibles Pero ¿Por qué Opté Por Publicarlo? No es Indolencia No es Indolencia De Verdad Es A Modo De Generar Conciencia Porque La Ciudadanía De Verdad No Entiende Yo No Lo Hago Con Dolo En Subir Este Material No Lo Hice Con Dolo No Lo Hice Con Amarillismo O Con Tema De Notas Rojas Lo Hice Para Generar Conciencia Y Que Vean La Crudeza De Las Imágenes Y Por El Amor De Dios Seamos Más Conscientes Al Conducir Una Motocicleta Porque La Carrocería A Bordo De Una Motocicleta Es Nuestro Cuerpo Físico Vamos a Esperar A Cargo Cuerpo 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 Miren, yo le di muchas vueltas al tema hoy, les voy a dar mi cómo lo veo yo y ustedes me dicen qué onda, porque también se le echaron alike porque mencionó algo de que la administración también tiene que tomar el asunto. Claro que debe tomar. Y les voy a decir por qué. Bien, la administración por ahí me hizo llegar un pedacito, un clip donde sacan que ellos van a poner señaléctica y que apelan a la conciencia de la gente. La gente no tiene conciencia de llevarle Mauser. Aquí el tema principal es que, a ver, mucha gente de aquí en Pérez Hamos se va a Estados Unidos, cruza la frontera y allá por qué se respetan todo, porque saben que allá va a las sanciones. Aquí por qué les vale Mauser, porque saben que, hagan lo que hagan, no pasa nada en cuestiones de que ahorita esta administración no tiene los pantalones de agarrar el toro con los cuernos. También gobernar significa atender los problemas, aunque a veces te ganen el, ¿cómo se llama? El cierto recelo de la gente. Yo veo que en el caso del doctor, todas las acciones que hizo fueron correctas. Lo que no, lo que no estuvo bien, para mi ver, es que las multas sí eran demasiado elevadas, pero yo creo que si se establecieron multas que no fueran tan elevadas, le dio unos 300, 500 pesos, la gente sí le piensa. El sentido común. Que se aplique el sentido común. Desde luego avalado, avalado por el reglamento de tránsito. Porque si no hay sanciones, la gente le va a seguir valiendo. Y ellos, la conciencia la tienen, pero les vale Mauser, porque brincas a Estados Unidos y luego lo haces cualquier cosita, luego lo haces el flachazo de que te pasaste y te llega tu multa a la casa. ¿Por qué a todos los que llegan también a Estados Unidos les vale y cuántos accidentes hemos visto en diciembre? ¿Por qué? Porque no va a haber... Y aquí se desatan. ¿Por qué se desatan? Bueno, a una gente aquí, lo que podía la gente a nivel político era que sí, si hablaban más de los políticos, pero porque eran 1000, 1500, o sea, si te jode, y luego los días de la moto. O sea, sí eran medidas muy severas, pero yo creo que les dolería un poquito más que fueran 300, 400, porque van a decir, ay, cabrón, me van a agarrar la lana que traigo. Y creo que tener un poquito más de conciencia, habría un poquito más de ponerse el flachazo y hacer... También, cuando el gobierno municipal del doctor José García López, se logró inhibir y se logró controlar mucho lo de las motocicletas. A la llegada de Omar Gregorio Mendoza Flores, se relajó toda esa situación. Se espantó el señor, lo espantó... Pero, ¿quién le aconsejó, quién le aconsejó esa burrada que quitara los retenes, que quitara las motas, que ya no se sancionara el uso del, el no uso del casco en el... Bastaron, Maribel, bastaron como tres publicaciones de un muro falso para que el señor se espantara. Pero sabemos quién era el muro falso. Sabemos quién era el muro falso. Sí, se espantó, se espantó con esa situación. Desde ahí creo que lo agarró hasta de su consejero, desde entonces. Y relaja todo, se relaja todo el tema de las motocicletas y de los vehículos también. A mí inclusive me intentaron madrear muchas veces porque subía mi camioneta a la banqueta. Sí, pero dejar el paso a los peatones no entorpecía por completo. Y no la tenía todo el tiempo ahí. Aparte usted me asisto ahí casi, pero era el afán de joder a Camarillo, porque veían que Camarillo era el único que les apretaba las tuercas en cuanto a que implementaran acciones sustentables. Y ahí, y le estaba el vito y corriendo a Omar Gregorio, y se lo digo de vuelta, cuántas ocasiones, señor exalcalde, le dije, le pedí que volviera a reactivar los operativos, el alcoholímetro, la revisión. Bueno, pues, no más que sí, pero pues, nunca. Ahí tengo un video, por cierto, que lo grabamos con él ahí en el jardín, en Ana María Gallaga, y ahí le volví a recalcar, dijo, ya vamos a tomar cartas en el asunto, y nunca las tomé. ¿Y esta administración va igual? Bueno, aquí, yo sí quisiera, qué bueno que abordes ese tema, Maribel, porque ese día del accidente ahí, en la entrada a la labor de López, recalco yo, pues, que sí, le hago la petición a la alcaldesa actual, pues, que asuma su compromiso con la ciudadanía, que ya no queremos más muertes, más lesionados. Mire, Presidenta, nomás mira cómo llegan ahí a mi oficina gran cantidad de personas en busca de apoyo económico, porque su familiar está convaleciendo en el Hospital General de Ida Cuarto, del Pénjamo, de León, y que no tienen dinero ya para las, pues, ahora sí, medicamentos o intervenciones quirúrgicas, son muchísimos, es más, en nuestros muros, se informa continua y continuada, subimos esas solicitudes de apoyo, nosotros, ¿qué más quisiéramos tener el recurso? Órale aquí, Pedro. Para ayudar a todos. Pero, pues, no, 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 no es cabrillas a usted, señora, no es cabrillas, al contrario, le estamos allanando el camino para el día que usted decida si es que lo decide abordar este tema. Chequenlo en mis muros, las mentadas de madre que me dan, por alguna nota que subo de los motociclistas. Chequen mis muros, los de Marinel, los insultos, las denostaciones están a la orden del día. Sabemos a qué, a qué nos arriesgamos cuando subimos una nota, pues, ahora sí, en nuestra sección de motociclista responsable. Sin embargo, queremos a nuestro pueblo, queremos a nuestra gente, nos queremos a nosotros mismos, y sí nos duele, sí nos duele ver el llanto de una madre, el llanto de los hermanos, el llanto de un padre, cuando ven a un hijo sin vida a consecuencia de un accidente de motocicleta. No hay alguien por ahí que intentó inclusive defender a la alcaldesa. Es lo que voy a darle en el comentario. Por aquí, dice. Ahí está, claro, abajo. Ahí está. Lo hago observar, la presidenta no es niñera de ninguno de nosotros los inocentes. Los inconscientes. Somos los conductores, y así se haga lo que haga eso, no se va a acabar porque no cambiamos nuestra mentalidad de no pasa nada. No, ahí sí yo te puedo decir. Mira, esto, equivocado, amigo, ella era responsable de que se aplique el reglamento de tránsito. Por eso los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, placas, tenencias, licencias de conducir, etc. Si no, ¿para qué sirve la alcaldesa? Tenemos videos de hace años, tanto de la administración pasada como de las previas, donde los tránsitos ellos mismos dicen, es que nosotros, la directriz que tenemos, es que no hagamos nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién da la directriz? El secretario de Seguridad. ¿Por instrucciones de quién? Del alcalde en turno. Entonces, aquí hay que agarrarse los pantaloncitos y afrontar las situaciones. Nosotros, cuando tocó del, ¿cómo se llama? Del COVID, ¿cómo nos querían que no haya ni leña verde? Que éramos unos mentirosos, que no era cierto. Y la última, ¿cómo lo traían de la cola? Bueno, así como, ¿cómo lo ha animado hoy? Que gracias, ¿ya para qué? Las regañas que nos metieron. Obviamente que sabemos que íbamos a ser señalados y todo esto, pero era más importante salvar vidas informando a la gente que ya había casos de COVID así, que lo que la gente dijera, o sea, vale. Entonces, en este caso, ¿qué? Obviamente que van a recibir críticas, pero aquí se está tratando de vidas. ¿Qué pasa? Ya se tiene que, eso de que la gente tome conciencia, ya valió. Tienen que haber, de todos modos, una autoridad que vigilen. Ahorita pasamos por, pueden pasar por Péngano y hace tres años todavía trae casco. Ahora ya nadie trae. Ya nadie trae. Dice por, bueno, de hecho, bueno, había un constante reclamo hacia el medio periodístico que porque en ese entonces, cuando todo mundo usaba casco, solamente había una persona que se dedicaba al periodismo, a ser reportero, él porque no usaba casco y le reclamaban mucho al doctor Juan José García López, recuerdan ese tema, que porque si todos, él no, bueno, pues no, él no quería o él no sé por qué, no lo montaban o no sé, pero todo mundo traía su casco. Dice por aquí, te comenta aquí que Renaldi, el equivocado es usted, la presidenta no es responsable del cómo maneje uno. Así pueda haber mil reglas de tránsito, pero si uno como conductor no las pone en práctica, pues los accidentes no van a disminuir independientemente de los cochinos impuestos que a cada rato dicen que pagamos, millones y millones de impuestos, caramba, para sacar a flote eso a cada rato eso es muy aparte, también las placas, tenencias, licencias y demás cosas que mencionan, eso es responsabilidad de los conductores, aparte creo que la alcaldesa tiene muchas cosas que hacer, que por hacer como para que usted ande diciendo que para qué sirve ella, hay que pensar las cosas antes de comentar. El día, el día que te falte un familiar por un accidente de tránsito, entonces me dices, si Dios lo quiera, si Dios lo quiera, si Dios lo quiera, pero expresiones como esa, pues caray, que tonto este amigo. Es que, de verdad que para eso está la autoridad, es lo mismo que hablábamos hace rato de la cuestión de, de la incidencia delictiva, a quien compete. Obviamente el gobierno no nos va a venir a educar y decir, no andes en la mañana, pero a quien compete se va a guardar la integridad de policías y de las familias, a quien compete. Al Estado, al gobierno. Es lo mismo, es lo mismo. Y más en tratándose de una presidenta municipal, mi estimado, que su función es preventiva. Preventiva. De prevenir, prevenir. Y en el prevenir está el aplicar el reglamento de tránsito. El aplicar y fomentar campañas, programas de conciencia vial. No los veo por ningún lado. Es que aquí del dictado principal es que lo que pasa es que el reclamo hasta de los mismos tránsitos es que se les quitó autoridad. Se les quitó autoridad para poder sancionar a las personas que no están llevando el reglamento. ¿Qué pasa si alguien anda bien elevado en una moto, pasa por todo el jardín, en hecho la mocha y como el, ¿cómo se llama? El tránsito no lo puede apuntar porque tiene instrucciones de que no haga nada, choca y mata a un ciudadano que vaya a la calle. Los accidentes se dan por el exceso de velocidad normalmente y la falta de precaución. El reglamento de tránsito prevé, prevé muy, muy clarito cuál es el límite de velocidad. Bueno, pues por ahí los invito a que vean la transmisión de mi señor padre, licenciado Camarillo. Vean los comentarios en alcance de la publicación que llevó a más de 40 mil reproducciones y, pues, ¿de verdad? No, 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 no. Hay otro también. Hay otro accidente de moto. Híjole, pues, tanto que hemos... Tanto que hay. Pero aquí lo importante de este contenido y de generar polémica y de generar este tipo de comentarios es para generar conciencia precisamente. Entonces, no es golpear a la alcaldesa. No, es generar conciencia y que... La alcaldesa nos va a negar, nos trae su función, si no la quiere hacer, pues allá de ella. O sea, a nosotros nos interesa nuestra gente que ya no haya tanto muerto a consecuencia de accidentes de motocicleta o de vehículos. Y lo que estas personas no han visto o no les ha tocado es que ahorita hay una falta de conciencia en todos los ámbitos, pero estas personas son las que ha vivido, por ejemplo, lo que está viviendo ahorita, lamentablemente, Don Rigo, es que hasta que pasa una situación triste como estas, es cuando tomas conciencia de que muchas cosas, este, mucha gente es muy apática y decir, mientras a mí no me pase, ¿cómo se piensa? Yo creo que hoy en día muchísimas, muchísimas familias penjameses hemos perdido, hemos sufrido el dolor de alguna persona fallecida a causa del crimen organizado. De violencia, de accidentes. De violencia o de accidentes. Entonces, la cosa no está sencillita, hay mucha problemática y creo que es momento de dejar de sentirme porque sentí que me echaron un comentario en contra, agarrar al torito por los cuernos y decir, ¿está esta situación de gravedad? ¿Está esta situación de gravedad? ¿Qué programas y qué acciones como gobierno vamos a implementar en vez de hacerme el sentido o la sentida, el ofendido o la ofendida y decir, me están tirando, hey, me están funando? No, 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 no. ¿Qué acciones se van a implementar? ¿Qué programas? Y vamos a darle. Por eso es una autoridad, ¿no? Hay que recordar lo que dice esa gran presidenta municipal de Liga Cuarto. Los medios de comunicación somos esa coyuntura, ese enlace que le permite a una autoridad conocer, saber qué cosas se está haciendo bien, en qué cosas se está fallando y qué es lo que hay que hacer. Por algo, la señora, pues, de las mejores alcaldesas que tenemos en todo el estado de Guanajuato. Y es que, mía, ya tuvimos los tres, ya estamos teniendo los tres esquemas. Primero, la administración del doctor, que estaban muy restrictivos y que, y que, y que, no sé qué tanto, la gente bufó de todos modos. En el caso del alcalde Gregorio, que, pues, que se lo dejaron a la conciencia de la gente, y la gente nunca tomó conciencia de empeorarnos. Y ahora estamos como en término medio, por eso estamos esperando qué acciones van a tomar, porque todavía no tenemos ni siquiera a cabeza que, que maneje tránsito y seguridad pública. Entonces, por eso queremos dar a conocer qué están pasando, situaciones que se tienen que, este, ya tomar atención de qué se va a hacer, porque las medidas que han presentado son muy expuestas, muy como que no. No. Como decían, ¿cómo matas una cucaracha? Sacan, es tan peor que lo de las cucarachas. Que, ¿cómo matas las cucarachas? Y que les echaras, no sé qué, para que estornudaran y se desnucaran. Pues, esa no es una solución. Y acá están igual que... ¿Cómo es? ¿Cómo se me salen? Que te ponen las maestras que... A ver, baja, repegan. Para los que manejan motocicletas, primero que los inviten a sacar sus placas y después su licencia de manejo, para que aprendan el reglamento. Es mi humilde opinión, y con eso se daría cuenta de sus errores al cómodo lucido. Exactamente. Coincido, coincido con él. Que tomaran un curso de... Dice Omar Hernández, muy cierto, Omar, y verdad, hay muchos menores conduciendo sus motocicletas sin luces, a bordo de tres sin cascos y en exceso de velocidad. Luego, como papás, debemos checar cómo manipulan sus motos, cuántas personas están por accidentes, con traumatismos, papás. Bueno, yo quiero comentarles algo. El otro día iba a tomar un video. Iba una mujer a bordo de una moto, motocicleta, una motoneta, con un fular, y en el fular un tipo reboso llevaba a un bebé, de escaso siete meses, ocho meses el día. Con esta mano iba manipulando la motocicleta, y con esta otra, iba en el pinche celular, y al bebé, y al bebé, no, esto lo llevaba con el fular bien amabado. Dije, saco el video y la expongo. Pero dije, ¿yo para qué quiero pinches problemas? Se enojan. Yo saqué una moto que traía siete cabrones en una moto. Fíjate, y se echaban contra ti. Porque le bajaban cabrilla. O sea, si es un meme bien viral. Ajá. Y no, hombre, este, ya que no seas gacho y que quién sabe qué. Pero eran siete en una mortalica. Imagínate. Era pura. Pero metálica. Oye, ¿qué compró una italica? Se apuntaba. No, pero era padre, la tijilla, a ver, no, 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 no. No, pues si son puras de aquí en el centro. Es que si se molestan, yo me quedé pensando, dije, a ver, lo puedo publicar como participante anónimo, pero la verdad yo no me presto eso, a mí no me gusta eso. Yo soy de las personas que te lo publican mi perfil y con mi nombre. Yo no me ando con pendejadas de perfiles anónimos. O sea, no. Y dije, bueno, pues si en su inconsciencia cabe ir con su bebé, con una moto manipulándola, con una mano manipulando la moto y con la otra en el celular, pues permítame decirle, señora, ama de casa, si usted me llega a ver de casualidad, que pendejas. Ese día del accidente ahí en la entrada a la comunidad de la voz de López, todavía viendo el dramatismo, la tristeza que había ahí con la señora fallecida, pasaban unos hijos de su reverenda y mujeres también, a todo lo que daban las motos, ¿eh? Y la policía municipal no me va a dejar mentir porque ahí estaban viendo, las gentes que había montones ahí no me van a dejar mentir. Grabé, terminé de retirarme, yo sí quería ver mi video, Mario. Donde van estas gentes hechas ramales sin ninguna protección, lo voy a asumir yo mediante esta misma semana. Bueno, aquí lo que se ha manifestado, pues que señalética y que campañas de que la gente tome concientización y que eso va a hacer que la gente supuestamente disminuya los niveles de accidentes. Eso le digo que es lo mismo con las cucarachas, que les echen pimienta para que se desnuden y se desnuden. Así de efectivas son esas para mí. Yo lo que sí vería bien es que le den más autoridad al tránsito y que le den la capacidad de levantar multas, que no sean muy elevadas, pero sí que haya un, por lo menos un señalamiento. Creo que lo que decía por ahí la otra persona es correcto, que empiecen por sacar sus plaquitas. Pero si las están pagando apenas en... Pero son necesarias. En la equidad. Mira, les voy a decir porque es necesario. Muchos de los hechos sangrientos que hemos vivido se hacen abortos en motocicletas sin placas, tal vez hasta robadas. Muchos, la mayoría, yo creo que todos, todos los incidentes de homicidios morosos, los cometen personas a bordo de motocicletas sin placas. Ahora miren, ahora otro caso, mira. Hay que ver la realidad de Pénjamo. Pénjamo está para la pregada en cuestiones de que pasa un accidente. Aquí en Pénjamo no hay los equipos, para que te hagan luego una tomografía. Así hay, pero no para en el momento, en el hospital regional, no sé si tenga. Segundo, aquí la gente no tiene dinero para pagar los servicios que se derivan de un accidente de moto, porque tienes que pagar terapias que son caras. Tienes que pagar estudios. Si se abre la cabeza, te tienen que poner hasta una placa. Te tienen que analizar el cerebro. Son tantos gastos que de verdad una persona que pasa un accidente queda devastada, queda en la ruina y queda, muchas veces, la persona queda incapacitada y con secuelas. Entonces de verdad es muy grave lo que está pasando, pero si la gente quiere esperar a que toquen años para tomar la situación como grave, ya cada quien. Quiero darle seguimiento a este comentario que me llamó mucho la atención en el accidente donde falleció la chica de motocicleta. Dice, ambulancias, no sean inhumanos, ustedes hagan su pinche trabajo y cobran lo que se gaste de pinche gasolina y también para ustedes si quieren, pero hagan lo que esté de su parte. No nos dejen morir nomás por la pinche gasolina. Yo entiendo que el carro no corre si no tiene gasolina, pero yo como familiar en el momento no me importa que me cobran. Lo que se requiera es abaguardar la vida del infortunado o de quien sea de verdad. ¿Cómo es eso? O sea, pues ahora me se creaba por ahí ese día de que las ambulancias habían tardado en llegar, según, porque no se les da un apoyo de gasolina por parte del municipio. No sé qué tan cierto sea, pero así, así lo comentaban. O sea, ahí está el comentario, está fuerte, está fuerte. Pues sí. Ahora mira, la otra cosa. En el comentario de hace rato que no tirabas. En Irapunto hay empresas que manejan planillas de más de 3.000 empleados en trabajos de alto riesgo y ya de pleno es porque te toca un accidente, pero esas empresas hacen una planeación de medición de riesgos porque manejan casco, manejan sus, ¿cómo se llama? Equipos. Sus equipos. Sus equipos, pero manejan una dinámica de prevención. ¿Por qué es importante la prevención? Porque imagínate, son 3.000 personas y tanta operatividad de las máquinas, las escaleras, los cascos y todo esto. Y aún así de vez en cuando pasa un accidente. ¿Pero qué es? ¿De qué hago aquí? De que esto se previene, se analiza y se busca las mejores medidas de prevención. Aquí no se están dando y la gente también no toma sus medidas de prevención. ¿Qué es malo decirles cuídense, evítense un momento tan doloroso como que vaya a fallecer un familiar o que alguien quede en malas condiciones? ¿Es malo lo que les estamos diciendo? No. Si no, todo lo contrario. Yo hace algún par de años, ya más de un par de años, unos cinco o seis años, sufrí una situación por el accidente de una motocicleta. Mi hijo venía del CCT a bordo de la moto. Él decidió agarrar la carretera federal 1110, traía su casco. Venía en la moto con otro acompañante y los aventaron. Mi hijo estuvo en coma. Fue una situación muy complicada, fue una situación muy difícil. Todos los médicos me decían no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. Y yo lo entregué, se lo entregué a la voluntad divina. Y pues gracias a Dios él está aquí, fuerte, todo un hombre, un muchacho ya grande, la otra persona también, gracias a Dios está bien. Pero fue muy difícil. En cuanto a los gastos, es muy complicado, es muy complicado. Yo agradezco infinitamente a la doctora Rubia Patricia Hernández Campos, que gracias a su gestión de ella y a que mi hijo era miembro scout. Se pudieron mover, ella se movió junto con el Andy Bermúdez y bueno, él logró entrar al hospital pediátrico de altas especialidades de León. Estuvo en terapia intensiva durante días, días, yo creo 15 días, ya no recuerdo. Fue mucho tiempo. Pero si ellos no hacen esa gestión, híjole, él estaba todo roto, su cráneo parecía un rompecabezas, su cuerpo estaba todo roto, su cara destrozada. Ahí, háganle cuenta, amable auditorio, que cuando cuando llegamos al hospital, y llego yo a altas especialidades con mi hijo en la ambulancia, para mí fue el cielo. Porque alrededor de unos 20 especialistas entre pediatras, cirujanos, había de todos los especialistas, salieron con sus batas blancas y lo recibieron. Fue así, hermoso para mí. Se encargaron de él y es algo que yo se los cuento hoy porque lo sufrimos mucho. Pero a mí me gustaría que nadie, que nadie tuviera que pasar por una situación así. Porque es muy desgastante. Yo todo ese tiempo estuve fuerte, pero yo después de que él ya salió del hospital, caí en depresión. Y yo veía una moto y era, o sea, yo no puedo, o sea, no puedo con esa situación. Tuve que tomar una telapia. Pero creo que Dios fue muy grande con nosotros, porque hoy en día hay muchos jovencitos que mueren a causa de un accidente de motocicleta. Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué pasar por una situación tan complicada y tan fea? Si podemos ser conscientes. En este caso, mi muchacho iba por el acotamiento y lo aventaron. Los que venían detrás, vieron, incluso una persona de los que venían detrás de él, fue el que cuando vio el madrazo, él se detuvo, atravesó la camioneta en la Federal 1110, porque si no, lo hacen nada. Lo hacen pedazos. Imagínate, cayó adentro de la carretera. Esta persona que Dios, o sea, que Dios lo bendiga de por vida, atravesó su camioneta para que no lo arrollaran y él lo jaló, lo jaló hacia, porque dijo, haz de rancasote, ¿no? Pero ¿por qué tener que pasar una situación así? De verdad, seamos conscientes. Pues sí, pues sí, sí. Ah, y voy a llegar, un día último. A consecuencia de todo esto, yo, con el honorable ayuntamiento de aquel entonces, acudí a la dirección de tránsito y les dije, quiero hacer una campaña de conciencia bien. ¿Y qué es lo que hacíamos, camarita? A las escuelas, a las universidades, a dar conferencias, a que Maribel les pusiera de viva voz toda su tecnología. Y nos funcionó, nos funcionó. Le agradecemos al doctor Juan José García López la buena disposición que tuvo en aquella ocasión para ordenarle a tránsito municipal, que inclusive nos apoyara en lo que era la exposición de conferencias. ¿De qué manera? Explicando lo que era el reglamento y todo. Y se inhibió, se inhibió mucho, mucho, todo el tipo de accidentes. Incluso paramédicos de Cruz Roja iban conmigo y contaban la historia de cómo ellos habían rescatado a Joshua, cómo lo habían levantado del asfalto. Creo que hicimos un muy bonito trabajo en ese entonces. Ojalá hoy en día se pudieran implementar este tipo de conferencias, este tipo de exposiciones. Yo estoy puesta de verdad para poder ir y llevar de nuevo a cuenta las imágenes a las escuelas, de poder llevar y estar en el constante ¡Usa tu casco! ¡Usa tu casco! ¡Usa tu casco! ¡Usa tu casco! El casco de mi hijo, Amor Auditorio, ese día, quedó como su cráneo, como rompecabezas. Desde entonces decidimos también implementar ese programa de motociclistas responsables que ustedes han visto en todos nuestros muros electrónicos. Y lo vamos a seguir conservando. Tengo por ahí un testimonio de una señora de, pues, hemos tenido un accidente de motociclista. No lo he subido, ya tiene por ahí algunos meses. Estoy esperando el momento propicio para subir. Es una violencia. Y, claro, por eso me llamó mucho la atención el tema que nos comentaron hace ratito de la gasolina. O sea... Ah, ¿lo quieres que ponga lo que vas a poner allá? No, pero ahí es que ustedes, ¿cómo que es lo que se sabe? Yo no tengo el trato, ¿eh? Me voy por lo que dice. Es que es muy grave que... Voy a fijarme si hay una... Las ambulancias tienen que estar al centavo, porque hay mucha gente en edad avanzada que les dan coma diabéticos, que se les sube la presión, o simplemente se caen porque ya los pies no les funcionan. Y necesitan tener las ambulancias estar listas para cualquier eventualidad. Y si eso depende de que no se les están dando los... ¿Cómo se llama? Los apoyos. Los apoyos, pues, tenemos que ver ahí qué está pasando. Porque dinero hay. Dinero de verdad hay. Y si quieren que investiguemos dónde está y se los digamos, pues, con mucho gusto. Fíjense, dice Flowers otra vez. Hay muchas motos en el pueblo y ni ellas ni los oficiales pueden andar cuidándonos para que manejen bien. No, obviamente no. No se va a subir el oficial de tránsito a ir con el escuinclo o con la señora y bebé en moto o con los padres de la familia para que vayan diciéndole cómo conducir. Obviamente no. No, o sea, es lo que estamos hablando. Conciencia. Y aquí en este caso es conciencia vial, por favor. Que se pongan en el casco. Es que de verdad no les ha tocado vivir en una situación tan horrible. ¿Sabes qué pasa principalmente? Así diciéndolo crudamente. Mucha gente se pega en la cabeza y se la abren pedazos. La persona ya no le dicen al familiar que la persona ya está muerta cerebralmente y ya nada más la tienen cinco o seis días donde le sacan todo el dinero que pueden. Y qué hora les van a poner un ventilador y qué hora les van a poner este y qué hora les van a poner otro. No, pues la persona dejó de tener signos vitales. No, pues está cabrón. ¿Por qué cuando estás con Goyo no te exigiste los operativos? Pues no lo viste, Jessy. ¿Por qué no veías? ¿Por qué no veías que estábamos a chingue chingue? Ahora sí la acabaste. No, 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 que se va a la quisina. Duré una hora subiendo el video del tránsito. Le cambié la voz. Le tapé la panza para que no hubiera en quién era. Y también está así cuando Goyo no. El pobre hombre no se la acababas con camarillo, hombre. En varias, ahí está todavía. Vive, ven, pregúntale, dile a ese mano cuántas veces después. Híjole. No, oye. Tú me entupido con él, con ese tema, hombre. Pero es una chica. Dice, estoy por cien por ciento de acuerdo apenas el otro de una persona en un comentario que el expresidente Goyo no tenía la culpa porque yo dije que Goyo permitió que circularan sus cascos. Es que sí tenía la culpa, o sea. Ahí está el video que yo subí donde dice, el tránsito dice, pues nosotros también queremos hacer algo pero tenemos instrucción de no molestar a nadie. No, no, no. Bueno, pues ahí chequen los comentarios de ustedes, de verdad que son quienes tienen la mejor opinión. Gracias porque tanto comentarios positivos como no tan positivos, pues de eso se trata. De ser plataformas digitales en donde ustedes se puedan expresar para generar esta conciencia colectiva, estos puntos de opinión porque nosotros somos unos. Nosotros estamos para apoyar a la alcaldesa y a la administración dentro de las mejores formas para sacar adelante a Pénjamo. Y no tenemos nada contra su gobierno, simplemente tenemos que señalar lo que la gente nos está diciendo porque es importante. Pero eso no quiere decir que nosotros también estemos al contentillo de cabrones que tiene alrededor y que le andan contando chismes y tonterías que nosotros tenemos una... Porque tenemos algo en tontería. No, no, no. A lo personal no tenemos nada. De hecho yo se la estimo. Pero eso no quiere decir que no vea que tiene cada lacra un lado. Necesita ponerse las piedras. Porque es que necesita poner... ¿Por qué? Porque a la que le va a dar cuentas es a la ciudadanía. Y que se ponga a pensar que nada más tiene tres años. Y que se ponga a pensar también que ve en tono... Morena quiere agarrar el Estado y quiere hacer muy buen trabajo con todos sus municipios. Y la responsabilidad que tiene es o queda bien con todas esas lacras que tiene alrededor o queda bien con Pénjamo porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Pero entonces que analice que si estos tres años va a pasar lo que pasó con nuestro alcalde anterior que puede estarle haciendo caso a los... A los... Dizque asesores bien pendientes. Dizque asesores. Ahí quedó la cosa. No, que... Chiqui es el pueblo y yo salgo invicto, ¿no? ¿Algo así? Pues ahí está. Ahí está. Yo te apoyo, Maribel. Invitamos a que se unan más personas para llevar este comunicado a las escuelas. Que se arme. Efectivamente es responsabilidad... A mí me ha dado un podcast de Irina. En el hospital general no hay una semana que no recibamos accidentados de moto. Jóvenes con trauma de cráneo severo que ameritan neocidocano, tomografía y terapia intensiva porque hay que conectarlos al ventilador. Y el problema es que no contamos con esos servicios. Tenemos ventiladores pero no una terapia intensiva quimitada. Urge un programa preventivo serio de consintenciación y que se aplique al reglamento vigente. Habrá que recordar que la medicina más barata es la prevención. Saludos a todos. Pues doctor, un abrazo. Porque tuve el gusto de saludarlo en persona. Muy señor. Más o más que más. Ella es medio cabeza hueca. ¿Dónde nos salió, doctor? Recuérdeme, por favor, en donde nos salió. No te pasen, doctor. Con Carlita y su señora esposa. No te pasen. Claro que sí son. Una papilla muy buena. Un gran penjamece, un gran penjamece, su esposa, Carlita, saltó. No, 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 porque no recuerdo, soy teclada de esa hueca que no recuerdo dónde lo hizo. Yo ya fui fuera de la oficina, venía a Bagaña. No, 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 estábamos por ahí en un lado él y yo. Yo ya lo vi y después reaccioné y dije, ay, pasó el doctor y nomás me hice así. No, pues yo no lo había visto. Yo llego siempre en mi marcuente y de repente volvieron y, doctor, ¿cómo está? Pero en el show, bueno, disculpen, me disculpen, soy novia del alemán, ¿no? Del alzheimer. Entonces, tengo una propuesta que hacerles a ustedes y a ustedes, amable auditorio que nos está viendo. Pues si el ayuntamiento no quiere agarrar el toro por los cuernos en materia de prevención, vamos a armar de nueva cuenta las campañas preventivas, vamos a las escuelas, a las preparatorias y armar los cartelitos, los playes con ponte el casco, no rebases, o sea, vamos a armar. ¿Les parece? Hecho. Hecho, a ver, de aquí firmamos el acuerdo. Sí, por favor. Por Péjamo, por nuestra gente, por nuestros jóvenes, pero sobre todo por las familias, que nos duele, nos duele verla sufrir como tirna. Y para acabarla, si te llevo a ver que vas manejando de manera imprudente tu motocicleta, te voy a tomar video, te voy a subir desde mi perfil y en reportes ciudadanos. Y los dos oros. ¿Ok? Sí, si van siete lagartijas en una la mortálica, no se descarronan. O sea, ya les cogen, vámonos. Esto fue Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Buenas noches.